Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha repatriado a 14.285 mexicanos que se encontraban en diversos países y que por la pandemia de COVID-19 pidieron ayuda para regresar. Mediante su cuenta de Twitter, el canciller Marcel Lebrard agradeció el apoyo de embajadas y consulados de México en el extranjero que han colaborado en la repatriación de los conacionales. De acuerdo con el responsable de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, aseguró que a los más de 14.000 se trajeron a 75 personas que regresaron procedentes de Barbados, las cuales se suman a las 515 que estaban varadas en distintos cruceros turísticos.